Tequiles con el plan B Ya yo te imaginé Que te probé y te toqué Te cura, yo creo que nadie te ignora Ando buscando la manera a ver cómo te puedo hacer mi señora Te cura, yo creo que nadie te ignora DJ, Nate Música 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 y que por ninguno ella llora, cuando va a romper la pista viste matadora Phillip Blaine, Versace, y Luis Bouton, Christian Viora. ¿Cuándo va a romper la pista? Yo te lavo y si usted te la viera Parece que con usted tela se quedó Él trae coltito Le luce bonita Yo sé que algún día cero es para mí Eso ya está escrito DJ Major